Actualmente me encuentro a cargo de la Asociación Mutual. Este es un mega evento, el Carrusel de los Reyes Magos, que como dijeron mis compañeros, hace ya 34 años que se viene realizando y ha sido declarado desde el año 1997 de importancia departamental por el Consejo Deliberante de San Rafael y también por la Cámara de Diputados de la Ciudad de Mendoza como de importancia a nivel provincial. Nuestra Mutual, como dije anteriormente, haciendo una pequeña historia, comenzó ya por el año 1975 como Club Valentín Bianchi. Y bueno, hace un par de años, 5 o 6 años atrás, pasamos a denominarnos Asociación Mutual, digamos, donde nos constituimos legalmente. Y bueno, acá estamos, digamos, tratando de ayudar y de brindar, digamos, a la comunidad este mega evento que es realmente para nosotros. Gracias.